¡Vamos! 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 Ya estoy cansada de esto. Me estoy cansada de esto, vida, ya. Me estoy cansada de todo esto. Ya me cansé. Yo te juro que ya me cansé. Ya de todo esto. Ya no puedo más. No puedo más. Me estoy cansada. No. Yo me cansé de ser pobre, ya. Sé que no está pa' atraso. Ni pa' ningún payaso. Tienes más de cien. Atrás ya ninguno le hace caso. El teléfono haciendo ring. Y ella en el jean echando un cuerpazo. Sé que su meta este año es tener un millón en el banco. Tanto le ha morido. Ya lo hemos vivido ahora el bando. Su meta este año es tener un millón en el banco. Que tú estás rica como Costa Rica. Y tu carita en Macamango. Su meta este año es tener un millón en el banco. Sé que no está pa' engaños, caños, ni un extraño. Ahora todos quieren curralar al español. Está rica porque ya le hicieron daño. Y cuenta la leyenda que cuando está en España se pone roía. No es tímida, es la intimidad. No paguen más que una cadena. La cadena en la cadena en la cadena. Le hice la vida. Ay. Cuando todo le ha morido. Ya no es poquitico ahora de tanto. Y su meta este año es tener un millón en el banco. Tu canta está rica como Costa Rica. Y tu carita en Macamango. Y su meta este año es tener un millón en el banco. Sé que no está pa' atraso. Pa' ningún payaso. Tienes más de cien. Atrás ya ninguno les hace caso. El teléfono haciendo ring. Yeah, 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 yeah. Echando un paspaso. Y sé que su meta este año es tener un millón en el banco. Que tú estás rica como. Vamos a Costa Rica. Y tu carita en Macamango. Y su meta este año es tener un millón en el banco. Tienes más de España. Jean Pielo. Marito con el cuco. Dari. Pues a Miami. El chulito que le dijo Arango. Arango. Que amarren a todas sus piezas. Y la va a coger la Macamango. Y tra 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 Richard Transipolo. Y onale. Nuque. Pa' jode. Pa' jode. Que dice Ronald de la use. Ta que to' esta weah. De. Y en. De. 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 De.